Música Nosotros estamos aquí hoy por una causa, una sola causa, que se vaya la maldita barrigol, ¿entiendes? No vinimos a cantar canciones de amor, no vinimos, no, 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 agárrense las manos, un momento, entonces, fuera de eso, es que se vaya la barrigol, ¿entienden? En español, en inglés, get out, fuera, y fuera la policía represora. Señores, buenas noches, Circuito Negro está aquí, medio incompleto, porque nos falta un integrante que no pudo venir, pero vamos a hacer un par de temitas ahí, medio tranquilito, tranquilito, sin hablar de política y sin hablar de cosas así. Ajá, ajá, una balada, vamos a hacer un par de baladitas ahí, ¿cuánta es la primera? Esta la escribió John Secada, ya. Adelante, compañeros, ajá, 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 buenas noches, señores. ¡Abre los ojos, por favor, ya no seas bobo y date cuenta que el sistema en que vivimos es un robo! Su política es basura, no saben ni cultura, días de promesas y noches de amargura, gente que se vende como carne en el mercado, el pueblo olvidado y por muchos engañados. Si miro hacia atrás veo muchos presidentes, mente inconsciente, con mente deficiente, siempre prometiendo lo que nunca cumplirán, después que están arriba de todos. De todos se olvidarán, sí. Todos son los mismos, con diferente cara, son la misma plaga, la misma hierba mala. Aquí la democracia es tan solo una utopía, vivir como en Miami y el final es etiopía. Y no es por el racismo, es por el hombre que se pasa, si no eres como ellos, representas amenaza. Yo prefiero que me llamen comunista o camañista, a ser otro bufán o viviente mazotista. Globalización, lo mismo que corrupción, colonización, esclavitud, terminación. Hablan de moral y se sustentan por el narco, como puede un barco, lo dicen ese charco. Si su capitán a mí me habla de progreso, y si yo me expreso, puede ser que caiga preso. Pero al que roba aquí lo mandan a estudiar, y si los enferma tal vez pueda declarar. Y así quieren que vote por algún otro payaso, que cada cuatro años va a hunde en el atraso. Abre los ojos, por favor, ya no seas bobo, y date cuenta que el sistema que vivimos es un robo. Abre los ojos, por favor, ya no seas bobo, y date cuenta que el sistema que vivimos es un robo. No es el primero el que se roba un pantalón, el que tiene baja la economía de mi nación. Tampoco el prestatista usurero del barrio, el que firmó el acuerdo con el fondo monetario. Ya son muchos años lo que oigo yo hablando, con el próximo gobierno estaremos mejorando. Hay electricidad, los melegos en huelga, y educación pa' qué, si no existe quien resuelva. Pobres son el muerto tan solo cuando yo voto, la única esperanza es a cáncer al voto. Dime cuántas veces tú has visto el funcionario, bajar de su jibete y caminar por su barrio. Cada cuatro años cuando ya se acerca el baño, recuerda, no le importa que a ti te llegue el diablo. Y de que yo hablo del juego de pelotas, que el gobierno quiere ni padece, y de que ella habla de la maldita novela. Mientras la sabicho le están corriendo su candela. Fuego en la calle, delincuentes, ingresiendo, menores pariendo, más menores. Ese es el progreso que soñó Juan Pablo Duarte, que otro quiera matarte, pa' joderte o pa' robarte. Si no es un delincuente, es la misma policía la que anda por la vía haciendo sus pechorías. Abre los ojos, por favor, ya no seas todo, y date cuenta que el sistema que vivimos es un robo. Abre los ojos, por favor, ya no seas todo, y date cuenta que el sistema que vivimos es un robo. Abre los ojos, por favor, ya no seas todo. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos, por favor, ya no seas todo. Abre los ojos, por favor, ya no seas todo. Vamos a esperar. ¡Ese es el sistema! Vamos. Sí, compáyate más suavecito, sí. En medio ambiente caliente, seamos consecuentes. Este planeta no sea indiferente. Así era así, no, no, no debemos de ayudar. No debemos de parar y dejar de descontaminar. En medio ambiente caliente, seamos consecuentes. No debemos del planeta, no seas indiferente. El planeta se calienta de una forma alarmante. Ya había escuchado antes sobre el daño del medio ambiente. Fuentes que se secan se convierten en desiertos. De orilla de los ríos, miles de animales muertos. Aguas infectadas por desechos radioactivos. Todo ser humano ya padece de algún virus. Sigo preguntándome por la capa de ozono, el efecto invernadero y los cielos de los polos. ¿Cómo se evaporan los glaciares de Irlandia? Es todo y dice Irlandia, estructura, realidad. Ya se siente la ciudad, como el aire es pesado. Está contaminado por los mismos ciudadanos. Por tus propias manos el hombre puede extinguirse. Empieza a discutirse cómo sale de esta crisis. Un nuevo apocalipsis, el problema es global. Debemos reciclar y dejar de contaminar. Y es la hora que entendamos que ser hombres es poca cosa. Si la naturaleza se nos torna rencorosa. Con flores y con rosas deben muestra su belleza. Vamos a hacer un cambio a salvar nuestro planeta. Y la grita, wow, debemos de ayudar. Debemos de parar y dejar de contaminar. Que el ambiente caliente seamos consecuentes. Salvemos el planeta, no seas indiferente. Y la tierra grita, wow, debemos de ayudar. Debemos de parar y dejar de contaminar. Que el ambiente caliente seamos consecuentes. Salvemos el planeta, no seas indiferente. Empieza a pensar en que puedes ayudar. Si el mundo es tu hogar, no hay que tratarlo mal. Global Calentamiento, dime, ¿tienes una idea? ¿O quieres que el planeta te recuerde? Pa' que vea, pa' que creas que la capa de osorio se deteriora. Y que cada hora nuestra vida empeora. Especia en extinción, la tierra también se expresa. En forma de volcanes, terremotos y tormentas. Ciclones cada año se vuelven más destructivos. Y no es causalidad del que aumente el peligro. No debemos encontrar alternativas. Soluciones. De menos emisiones de gases intoxicantes. Antes que se atarde y muera el ecosistema. Unamos nuestras fuerzas y enfrentemos el problema. Debe ser el lema en los cinco continentes. No seas indiferente ante el daño en el medio ambiente. Siembra la semilla del amor por tu planeta. Y cambia la escopeta por una linda maceta. Llena la repleta de violetas y azucena. Este es lo que trata el tema. Así acapella lo vamos a hacer. Así. La tierra grita. Debemos de ayudar. Debemos de parar y dejar de contaminar. En el medio ambiente caliente. Seamos consecuentes. Leonel habla muy lindo pero miente. Por eso es que yo ya no creo en esa gente. No. Y en él habla muy lindo pero miente. Miente. Y en él habla lindo pero miente. Miente. Y en él está hablando lindo pero miente. Por eso es que yo ya no creo en esa gente. No. El pueblo va callado como oveja al matadero. Por oscuros cederos ha resultado traicionero. Aquellos ideales del profesor Juan Bosch. Leonel lo cogió y su trasero se le empuía. Por ende se apropió de un partido oportunista llamado reformista. Eso salta a la vista. Aquel que masacró a tantos revolucionarios. Es modelo va a seguir por nuestro primer mandatario. Aunque por lo contrario hoy no matan periodistas. Mejor es sobornarlo. Pa' que callen su boquita. Periódicos, revistas y canales estatales. Ocultan lo que pasa. En escuelas y hospitales. Aquí hay secretarías haciendo mil fechorías. Mira quién me lo diría que el poder corrompería. A tantos funcionarios que eran casi comunistas. Y hoy eran una lista. De cabrones consumistas. Que somos pesimistas. Bueno, esa es tu opinión. Que hablamos de problemas pero no de solución. La solución es que se callen. Pa' que hable el campesino. Que calle de andino y que hable mi vecino. Que hable la señora, la que atiende la fritura. La que vende la verdura. Aquel que recoge basura. Que nada me asegura. Ya se calle la bocota. Y todos tomen nota. A lo que opina el limpia bota. Es hora que hable el narco y diga quién lo patrocina. Si su uniforme es negro y tiene letras amarillas. Si es que ya estamos jato de su cuádruple moral. Me quieren condenar. Porque no creo en el cardenal. Aquel que gestionó el traslado de Rogelio. Por lo que grito rey y aumentaron los cepillos. Hasta parecería que ser pobre ya no es gente. Porque su santidad se mantiene indiferente. Agentes policiales para llenar la ciudad. Y ellos en verdad protegen criminalidad. Pues no existe conveniencia en combatir la delincuencia. Por favor se compraría el teniente de su residencia. Que yo me hablan lindo pero oculta la verdad. Por eso he decidido ser la voz de mi ciudad. Que hable fuerte el pueblo porque ya es suficiente. Deber metirnos tanto al presidente y a toda su gente. Y ellos en habla muy lindo pero miente. Ni se. Nen habla lindo pero miente. Ni se. Al habla lindo pero miente. Por eso es que yo ya no creo en esa gente. No. Y ellos en habla muy lindo pero miente. Ni se. Al habla lindo pero miente. Ni se. Yo ya no creo en esa gente. No. Ya está bueno está escuchando. Sanda mierda. Lleve a tanta ñeca, aceptamos gente que en verdad le diga la verdad en su cara, aunque lo pinden de locos. El vándalo. Dado por sentado que somos la misma raza, somos una comparsa de amor y respetanza. Suban esas lanzas contra colonizadores, aquellos precursores devocan nuestros valores. Suenan los tambores, el señal de la unidad, recobando tu ciudad por la vieja hermoda. Somos una mezcla de riqueza cultural, africanos, anticanos, en un juego del portal. Sientan la vibración de mi canción, acción, reacción por la emancipación de todos los latinos. Por unido somos más, y se da tu apoyo a todo lo malo que le andrás. Sigo proclamando que no todo está perdido, tenemos la esperanza de encontrar nuestro destino. Desde Santo Domingo declaramos una guerra, guerra litoral, que remoto nuestra tierra. Únete a nosotros en un nuevo movimiento, menos vanidad y mucho más conocimiento. No todo está perdido si cuentas con tus amigos, aquellos que van contigo, dan la cara en las malas. Olvida las puñaladas dadas todas en tu espalda, siempre que la pena valga. Cargamos, compartamos carga, que la voz que grita basta. Cuños en la batalla, nos detienen las metrallas, están pa' que no se callan. Es hora de que el canalla pague postres en los daños, de memoria de Guevara, Filipe. Fuerte de comando, digamos que ya no más, a quien roba nuestra paz. Y es que solo soy esclavo de mi propia libertad. Defendamos ideales, culturas y de finales, debemos ser respetados y tratados como iguales. Por América Latina, hermanos. Unámonos. Unámonos. Digamos. A la opresión. Adiós. Toma Dios con un testigo. Únete. Y ven conmigo. Defendamos lo que es nuestro hoy. Corremos el destino. En Panamá, México, Aruba, Paraguay, Boric en Cuba. Venezuela, Chile, Colombia, Salvador, Brasil, Haití. Costa Rica, Nicaragua, Argentina y Guatemala, mi bella Dominicana. Somos una nación humana. Una sola raza humana. Ni blanco, ni negro, ni indio, ni merguito. Somos humanos todos. Somos uno solo. Y entre todo que lo vamos a hacer. Señores, muchas gracias por la oportunidad que se le brinda al circuito. Le ha ganado un micrófono por el pesado que siente. Y creo que es el mismo sentimiento. ¿Cuánto ha hecho un amigo conmigo? Creo que es el mismo sentimiento que tiene mucha gente en mi barrio, en muchos barrios y en muchos residenciales. El mismo sentimiento, la misma falta de educación. En la educación está nuestra libertad. Necesitamos policías dedicados. Necesitamos jóvenes dedicados, no delincuentes. Hola gente, este se llama Sin Fe. Cuando casi la perdí, la escribí. Dale un pedacito ahí. Un pedacito entonces. Dice, y el alcohol me anestesia. Más, no cura mi herida. Hoy soy un barco a la deriva en esta necrópolis perdida. Yo no logré la lotería, otra vez ganó la mayoría. Maldito estatus social donde cualquiera mande mi vida. Maldita la democracia, que hasta me impide tener razón. Maldita mi Dios sin gracia y los poderes de mi nación. Ser pobre no es condición, maldición no es opción. Voy a borrar por opinión pa' salirme del montón. Y estoy, sin todo mi son en este abismo no creo que salga. Desde que estaba la mi suerte, que hasta el espejo me dio la espalda. El conocimiento es mi carga. La vida, mi deuda más larga. Sin esperanza que valga. La que llego yo tengo las nalgas. El rap es mi descarga. Es un grito al infinito. Mi ver, mi ser, mi estar. Filosofía es mi requisito y soy un número más. En las cuentas de esta sociedad. Y si el hip hop propaga plaga, yo tramito enfermedad. Mi moral es mi verdad. Mi vida y nada más. Mi fe, mi amor, pasión, dolor. Quizás mi Dios es el hip hop. La alternativa sociedad. No sigo su publicidad más que rebeldía. Hoy en día nos tenemos que quejar con melodía. Poetas de la urbe etiquetados como porquería. Por rechazar la fantasía que por vida me vendías. Del te me liberó. Esta patria es un día. Yo estoy jodido y tu tía fui vendido como mercancía. Y el rechazo es el pedazo del fracaso. Al que tú llamas patria. Por si acaso. Voy al paso. Me grita la conciencia. Mi ignorancia es cosa de la infancia. Pero también te hace cómplice la sumisión y tolerancia. Los políticos no ven más allá de la champaña. El pueblo sigue ciego y nos separa las pestañas. Oveja al matadero vacilando en la campaña. Apoyando atento a Rom y Pepe. Pepe a quien le engaña. Sindicatos usan fuerza. Manipulan, gesticulan, no calculan. Este pueblo pronto va a pasar factura. Y nos hundimos en basura. Sometido a la miseria cual moderna dictadura. Con discurso no se cura. Ya sí. Se hizo. Se hizo. Se hizo. Otra, otra capela. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Gracias.